Hola, muy buenas, esta vez vengo a comentar, nada más acabar, la conferencia de la 3D de Microsoft. La verdad es que ha sido bastante interesante, me ha gustado muchísimo en cuanto a nivel de juegos, la mitad para si empecé porque quiero decir todos, así que vamos a intentar seguir un poco los anuncios que nos ha dado esta conferencia. En primer lugar tenemos el anuncio de la Xbox One X, que finalmente es el nombre de Final de Scorpio, va a costar 500 napazos, ya os lo voy a oler, pero sí que si tuviese que escoger, he seguido escogiendo la PS4, porque no creo que vayan a ser exclusivos durante mucho tiempo, porque casi todos los juegos que se han anunciado van a salir en PC, y no he visto ningún exclusivo que no vaya a salir en Windows, siguen alargando su presencia en consolas para seguir más o menos existiendo que los jugadores, pero casi todo lo que está anunciado va a salir para Windows 10, ya sea en Steam o por la tienda de Microsoft. Así que por ese tema, pues mira, no voy a comprarme una Xbox One por ahora, si tuviese que coger entre una One y una PlayStation 4 Pro, me lo pensaría, pero yo tengo una PlayStation 4, así que no tengo nada que pensar. La consola saldrá el 7 de noviembre a 500 napazos en todo el mundo. Bueno, 500 dólares en Estados Unidos, sin impuestos, como ya se suelen ser roncios, quisieran 500 euros con impuestos y demás, así que igual varía un poco, porque es lo habitual en temas de aduanas. Así que bueno, empezamos con un Ford Motor Sport, que me la suda, me la suda a Deji, me la suda totalmente. Metro Exodus, que me interesa, Assassin's Creed Origins, que bueno, puede salir interesante, que es el 27 de octubre, así que bien. Versión costo de cosa para PlayerUnknown's Battlegrounds, pues ok, tengo que intentar ver como lo compro. Deep Rock Galactic, que ni par, nada. Street of Decay, tengo el primero y todavía no he jugado muchísimo, quiero darle caña ahora que lo he recordado. Y pinta como un juego de zombies con gestión, puede estar bien. Darby, 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 por eso, bueno, no me apasiona. Minecraft, ¿verdad que el software refiere a Mercado de la Comunidad del Verano y unificar a las consolas, con servidores que sirven para todos? Eso está bien. Y le han puesto 4K, porque le han puesto 4K a Minecraft. Pues ok. Dragon Ball All of Fighters, que no me interesa. Dark Treasured Online, que es de Xbox. The Last Knight, bien. An Artful Escape, que parece drogaína. Bueno, corre, con Last Knight, tiene un pixel art que me ha enamorado. Y Darkful Escape, parece drogaína. Code Vein, parece un Dark Souls para Hotakus, ¿eh? Sea of Thieves, pues, existe. No, no me... La coma, que... O sea, para Dark Souls, que parece un corezazón tipo Joker Ali. Ya sabemos cómo salen. Cap Hyde, sigue vivo. Me gusta, saldrá el 29 de septiembre. Y lo quiero ya. Crackdown 3, tiene que Terracuse. Eso está bien. Me gustó el primer Crackdown. No he podido probar el segundo, porque solo para Xbox, y les odio por ello. Y bueno, ya se sabía que había precuela de Life is Strange. Así que, Life is Strange Before the Storm llegará en agosto y durará tres episodios solamente. Porque, claro. Luego, Ori and the Will of the Wisp me ha enamorado. Me ha enamorado. Y habrá títulos de la primera Xbox, que serán recompatibles en Xbox One. Así que, me parece maravilloso. Me parece genial. Y bueno, al final de la conferencia mostraron Anthem. Y que la Xbox One X costará 429 dólares. Así que, por lo general, me ha parecido muy lleno de contenido. Sin apenas paja. Han ido placa, 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 placa. Exclusive. World Exclusive. World Premiere. Console Exclusive. Exclusive para sustituir a Jesucristo en mis pesadillas. Así que, muy bien Microsoft. Habéis ido a lo nuevo titano. Habéis ido directamente a mostrar a los juegos. Así que, a partir de ahí, pues venga. Me parece bien. De que sí. De que sí. Me ha parecido una conferencia excepcionalmente buena a nivel de juegos. Me ha dado suficiente contenido para todos. No me llama nada en el Xbox One X para comprármela. Así que, igual si toca algún sorteo, pues miramos a ver qué hacemos. Así que, nada más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros y demás cosas. Mirad mi Patreon, que el dinero me viene bien para llegar un mes más. Así que, nos vemos en la siguiente conferencia de 3. Que la siguiente es la de veces de a las 6 de la mañana. Matadme.